Muy buenas gente, volvemos con Black Desert y en esta ocasión vamos a hablar sobre la recarga de esenciales y prioridad de recarga. Ya hablamos de este tema en varias ocasiones y de hecho este es el segundo vídeo, se me estropeó el anterior y es una lástima. Cuando me pasan estas cosas el esfuerzo se duplica. Bueno, vamos con el tema. Recargas esenciales y preservación de recarga, unos pequeños puntitos al respecto. Los almacenes tienen que tener suficientes unidades de cada artículo para poder realizar todas las pistas disponibles. No sabemos qué nos va a tocar en cada bloque. Los bloques son la costa de Poreperia y la costa de Ilija. Algo de Belia pero muy poco, principalmente recargas Levels Uro. Tenemos por ejemplo en este escenario aquí 24 millones en fragmento de Amatista. Para hacer esto evidentemente necesitamos taza. Para tener taza tenemos que tener una buena relación de consumo y de ingreso. Ya hablé de esto también en vídeos antiguos. El consumo y el ingreso. Cuánto gastas al día y cuánto... y cuánto retornas al almacén. Se hace de la siguiente manera. Cuando activamos el Makuto nos llega con mucho la persuasión para hacer muchos trueques. Pero eso aumenta exponencialmente la presión sobre los Levels 3. Gastamos más Levels 3. Y esto a su vez, de gastar más Levels 3, nos va a complicar la tarea de suplir el almacén correctamente cuando se acabe el Makuto. Por la siguiente cuestión matemática. Los Levels 4, que es donde está el capital, son 12 islas por 6 ticks. Nos da un total de 72 ticks. Las Levels 5 son 12 islas por 4 ticks. Son 48. Si lo sumamos a los 72 ticks anteriores, tenemos 120 ticks. Resulta que si tenemos 11.600 de consumo en Maestro 12, multiplicamos 120 ticks por 11.600, por ejemplo, y nos da 1.392.000 de persuasión. No tenemos esa cantidad de persuasión con Makuto, sí, por una reducción del 10%. Pero sin Makuto, tenemos solo 1.000.000. Para ello, utilizamos Vales del Cuervo para suplir. Pero no tenemos Vales del Cuervo en todo momento. Yo sí porque los he ahorrado a lo largo de mucho tiempo. Pero no todo el mundo tiene Vales del Cuervo. Entonces hay una serie de islas, de las cuales vamos a tener que dispensar. No es pérdida, es simplemente no consumo. Y creamos un equilibrio de gasto e ingreso. Para hacer esto de manera correcta, se hace el sistema de priorizar. Es muy sencillo. Este almacén me permite hacer todas las pistas de trueque de todos los tipos porque tiene suficientes unidades de todo. Tengo suficiente de todo. El objetivo de este almacén es suplirme de level 4 siempre que esté a mano y de level 5 siempre que esté a mano, que esté en costa. A veces está en el océano. Para poder realizar esa acción, siempre level 4, siempre level 5, tenemos que tener una gran cantidad de levels 3. Mi cantidad adecuada son más de 100 unidades. Porque una vez que tú llegas a 100, ese objeto baja de prioridad de recarga. Ya no es necesario gastar persuasión en ese artículo. Aunque aparezca en 3x1, no es necesario. Y en ese marco de tiempo, puedes dirigir el millón de persuasión a recargar en level 4 y en level 5. ¿Qué ocurre cuando ocurre eso? Digamos que no tenemos que recargar levels 3. Pues entonces podremos contar en una rotación con 288 millones de levels 4 más 240 millones de levels 5. En total, en una sola rotación, 528 millones. Para poder llegar a esta cuantía, esto es verídico, esto es el dinero que está en el océano. Para poder llegar a esta cuantía, tenemos que no recargar levels 3. ¿Cómo conseguimos no recargar? Porque ya tenemos suficiente. De nada nos sirve tener, por ejemplo, 200 lotes de velas. No vale la pena. Es un desperdicio de tiempo y esfuerzo. Lo ideal es estar en torno a 100. A partir de 100 empiezas a gastar. Hasta que ya no puedes más. Hasta que llega a números críticos y entonces vuelves otra vez a priorizar la recarga de este objeto. Claro está, si aparece en 3x1 y tú tienes de este objeto de velas, tienes 20 unidades y lo tienes a mano, pues aprovechas, vas y lo haces. ¿Cómo lo hago yo? ¿Veis las cajas? Están en 3 unidades y la estalactita está en 7 unidades. Estos objetos están en prioridad de recarga. Así que, si me aparecen las velas en 3x1, aunque yo tengo 86, no voy y cojo las velas en 3x1. Si están las cajas, las cojo las cajas primero. Si están las estalactitas, cojo las estalactitas primero. Si tengo, por ejemplo, aquí 175 redes, estas no las recargo en ninguna circunstancia, aunque aparezcan en 3x1. Al no recargar la red y al no recargar la vela, al no recargar ninguna de las dos, tengo un super hábit de persuasión. Tengo más persuasión y esa persuasión la dirijo a recargar los artículos que tengo en déficit. Esa es la estrategia. Ese es el pequeño chip. ¿Cómo tenemos que comportarnos ahora mismo con las cajas? Tengo 3 unidades. La mecánica es muy básica. Paso 1. Troque nuevo. ¿Están en 3x1 la caja? Sí o no. De acuerdo. Paso 2. No consumir la caja. La recargue o no la recargue. El paso 2 es no consumirla, dejarla. Al no utilizar la caja, tengo super hábit de persuasión que puedo dirigir a otras recargas esenciales o a level 4 o a level 5. En ese orden. Esto es lo que uno tiene que crear como orden personal. Por ejemplo, aquí tengo por tasas amatista. Bien, pues yo vengo al almacén, reviso cuántas tasas tengo. 65. Correcto. Las usaremos. Y gano amatista. ¿Qué tengo? 19. Estupendo. Las almaceno. Estas andan cortas. Ando poco. O sea, tengo poco de ellas. Esto no nos interesa. Es un 2x1. Esto es un 3x1. Bien, revisamos. ¿Nos vale la pena el prismático? Aquí no hay prismático. Ya lo revisé antes. Hay que hacer ese trueque. Perfecto. Revisemos más. Aquí. Pala por lanza. La comprobación que tenemos que hacer es si la lanza está enmarcada, que significa está en prioridad de recarga. O sea, no está para gastar. Y esto es beneficio. Esto hay que cogerlo sí o sí. Así que vamos a por la pala. Y revisamos la pala. Y la pala la tenemos en 23. No deberíamos gastarla. Ahora bien, todavía no llegó a número crítico. Yo empiezo a recargarlas cuando el objeto en sí baja a 15. Cuando baja a 15, empiezo a recargarla siempre. Y si el consumo de la pala es superior a la recarga, pues llega un momento que la paro totalmente como la caja. La caja yo, de manera natural, ya sé que llevo varios días que no la puedo recargar porque no me aparece en 3x1. Pero tampoco la gasto. Está ahí sin más. Así que la persuasión la tengo dirigida a estas recargas. Ahora voy a hacer aquí una descarga de objeto. Siempre que hago una sobrecarga aquí en Paddix, hago la misma estrategia. Me pongo en esta posición, activo la evasión, hago esto, ya voy tarde. Y pum, me planto en el puesto. De otra manera, sería mucho más complicado. Todo esto para almacenar. Y el grumo que lo llevo encima. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el grumo? No me gusta que esta ventana tape el menú. ¿Lo veis? Lo tapa. No me gusta. Bien, grumo. Entonces ahora tenemos que ir a por esta recarga. Esta vendría bien, es beneficiosa. Esto no nos sirve. Esto nada, esto nada. Entonces resulta que en esta zona hay una serie de ticks. Aquí hay que contar. Por ejemplo, paloma. Ese es un troque interesante. Nos vendría bien unas pocas palomas. No está mal. Así que tenemos 6 más 6, 12 más 4. Tenemos 16, 20, 26, 30 ticks. Estos son los ticks del territorio. 30 ticks. Suena interesante. Incluso estos los voy a estudiar. 30 ticks. Bien. 30 ticks por 11.600 de persuasión. Nos da 348.000 de persuasión. ¿Cómo hacemos esta recarga de todos estos objetos que están aquí en este territorio de manera eficiente? Pues yo tengo ahora mismo 78.000. Hay una isla de la que tengo que dispensar. Hay una que no tengo que hacer. ¿De cuál no la voy a hacer? De esta. Enmarco el cuchillo. No gasto cuchillo. Entonces, a mi cuenta de 20... Mi cuenta de 30, le resto 6, que son los cuchillos. Me quedan 24 ticks por 11.600. Ya me cuadra. Incluso me sobra persuasión. ¿En qué la voy a invertir? Pues seguramente que en una parte de esto. No haré la isla entera. Seguramente que haga 4 ticks de esta isla. 4, no 6. Es una recarga válida. Y esa es la estrategia que tenemos que seguir. Ahora voy a hacer un movimiento para que veáis más o menos cómo... Cómo funciona. Y es de la siguiente manera. Cojo esto y cojo esto. Bien, espera, perdón. No, no, no. Espinas. No las he revisado. Espinas, espinas, espinas. Espinas. 29. Es válido. En cualquier caso, prioriza. Porque tengo más espinas que prismáticos. ¿Cuántos prismáticos tengo? Cero. ¿Cuántas espinas? Tengo 35. Entonces vale la pena gastar un poco de espina para tener en este almacén prismáticos. Esa es la estrategia. Y ahora os voy a mostrar cómo me quedó el mapa de trueques. Lo primero, fijaros en el detalle de que ya no hay 3x1. Por aquí, este lo voy a hacer. Aquí no hay. Aquí tampoco. Estamos en la costa de Belia. No hay 3x1. No hay 3x1. No hay 3x1. Ningún 3x1 a la vista. Todos se hicieron. Aquí hay uno se hizo. Ya estamos en la costa de Belia. 3x1. Todo hecho. 2x1 no se hacen. 3x1. 1x1. No. Tampoco. Tampoco. Aquí arriba hay uno, pero no me interesó. Este. No me interesó hacerlo porque tengo muchas de estas cajas. Este no es. Aquí no se hizo. O sea, no me interesa. Es un 1x1. Tampoco. Este sí me interesó. Se hizo. Entonces os muestro cuántas cajas tengo. Tengo 31 cajas. Entonces, conservé la persuasión. Tengo 31 en esta caja. O sea, en ese almacén. Y tengo aquí 13. Entonces, patruques tengo. Estos objetos están en prioridad de recarga. Vale. Cuando sea posible. Pero no fui a por él. Tendría que hacer esta recarga. Porque aquí no hay fresas. Pero eso no pasa nada. Porque tengo suficientes objetos de este level 2. Para el resto de la semana. A lo largo de la semana volverá a surgir. Y lo volveré a recargar. Poco a poco irá creciendo. ¿Qué fue lo que hice en esta ocasión? Pues, si contamos. Veremos que. Me hice una isla level 4. Dos. Esta no me la hice. Esta es una level 5. Vamos a contar solo level 4. Tres islas levels 4. Cuatro. He contado bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me he hecho siete islas levels 4. Puede que quizá alguna más. Me he hecho siete. Vale. Si son doce. Y me hago siete. Significa que me hice más de la mitad de las levels 4. Aún no me tiré el pergamino. Que me lo voy a tirar ahora. Hecho. Y ahora vamos a este punto. Me he hecho más de la mitad de las islas levels 4. Ahora contemos las islas level 5 que tengo disponibles. Esta isla está hecha. Uno. Ah, mira. Aquí está la otra. Os ya la conté antes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sí, parece que la conté. Bien. Level 5. Esta la voy a hacer. Así que la podemos contar. Uno. Esta la voy a hacer. Dos. Esta la hice. Tres. Cuatro. Ah, mira. Esta no la conté antes. Esta es un level 4. O sea que me hice 8. Esta es un 5. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Así que técnicamente me hice 8 islas. Level 4. 192 millones. Y me hice 7 islas. No. Ocho islas. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me hice 9. Nueve. De level 5. 180 más 192. 372 millones en esta rotación. Y es verídico. Está en vídeo. O sea. Si se hizo. Se hizo. En una rotación. Lo volvemos a contar. ¿Por qué se atascan en ese punto? Vale. Contemos los level 5 otra vez. Porque es raro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me dejé a uno por el camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No hay tutía. Me hice 8 islas level 4. Y me hice 9 islas level 5. No hay tutía. Es lo que es. Es así. Dinero total. Tengo 148 millones aquí. No sé por qué. 372. Es el dinero que me hice. Sin duda ninguna. Pero claro. Esta rotación me la hice a dos trozos. Así que técnicamente. Administrándose bien. Puedes coger todo lo importante de una rotación. Hacer la mayoría de los tics. Tener una buena relación de recargas. Y cuando. Por fin. El almacén. Este a una buena cantidad. A una cantidad adecuada. Me explico. Level 2. 100 unidades de cada. Level 3. 100 unidades de cada. Estamos hablando. De que. No habrá que recargarlos. Y es un super hábit. De persuasión. Para provocar este super hábit. Tenemos que. Bloquear objetos a subuso. No gastar esta lactita. E ir recargándola. Cuando la empezamos a recargar. Cuando lleguemos a 100. Y empezamos a gastar de ella. Como si no hubiese mañana. Siempre que aparezca el level 4. Vamos a por él. Con esta lactita. Perdón. Con. Si. Esta nos da level 4. Cada vez que nos pidan esta lactita. Vamos y la gastamos. En un momento dado. Después de una semana. Aproximadamente. Se nos volverá a gastar. La estalactita. Entonces. Empezaremos de nuevo a recargarla. El ritmo de gasto. Al que vamos a gastar la estalactita. Y el ritmo de ingreso. Al que le vamos a. A introducir en el almacén. Está regido por random. Por aleatorio. Vaya. Se activó el autorruta. Y me trajo de vuelta. A la isla esta. Las rotaciones en sí. Son las que rigen. Si os aparece esta lactita o no. Claro está. Pasa una cuestión. Como veis. Yo me hice. Nueve islas. Level 5. Y me hice. Ocho islas. Level 4. Significa que hay. Dos islas. Level 5. O tres. Una de las dos opciones. Porque a veces. Una de las level 5. Es corvario. Me dejé. O dos islas. Level 5. O me dejé. Tres islas. Level 5. ¿Dónde están? Pues está en corvario. Y en el océano. Al que yo nunca salgo. Y me dejé. Cuatro islas. Level 4. ¿Dónde están? Están esas cuatro islas. Level 4. Están aquí. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro islas. Level 4. Al no hacer estas islas. De acuerdo. He perdido. Cuatro por 24. Cuatro por 24. He perdido. 96 millones. De ganar. Pero he ganado. Persuasión. Superávit de persuasión. Para gastar en otras cosas. No he gastado. Level 3. Y he ganado persuasión. Para recargar. Otros objetos. Que me hacían más falta. Algún level 5. Que tenía a mano. O algún level 4. Habría sido más beneficioso. Y esto es un dato importante. En vez de hacer las islas. Level 5. Que me he dicho. Estas. Esto es un level 4. Esta. En vez de hacerme esta level 5. Que tiene un coste. Igual vale más la pena. Hacerme esto. A veces. Es más beneficioso. Pero esto. Ocurre. Porque estos objetos están en recarga. Vienes aquí. Echas un vistazo. Y ves que tengo 80 mapas. Puedo gastarlos. De acuerdo. Pero los estoy recargando para llegar a 100. Ese es el objetivo. Una vez que llego a mapas 100. Pues puedo gastar de ellos. Tranquilamente. ¿Cómo conservas tú un orden. almacén en el cual sabes si estás recargando o no un objeto. Que aquí te puedes perder. Es muy sencillo. Tú cuando llegues a 100. Empiezas a gastarlo. Hasta gastarlo. Y cuando empiezas a recargarlo. Pues tú lo vas recargando. Ahora bien. Miremos este almacén. La estalactita sabemos que la estamos recargando porque está en 7. Pero las tasas sabemos si la estamos recargando o la estamos gastando. Es cierto. No lo podemos recordar. No podemos saber. Estamos llegando a 100. O estamos gastando. Es muy simple. Tenemos 60. Tenemos más de la mitad de la meta. Así que sigamos recargándola y la vamos usando de vez en cuando. Pero intentemos mantener una relación al alza de su gasto. La pala está menos de la mitad. O sea que estoy utilizándola. La estoy gastando. Y la estoy intentando recargar cada vez que puedo. Así que la dejo últimos truques. La sangre la estoy usando. Dejémosla para últimos truques. La camisa. Al parecer la estoy recargando porque está creciendo. Está de camino al 100. Está más de la mitad. Vemos una tendencia. Las alfombras. Otro tanto lo mismo. Las alfombras. Les pasa una cosa curiosa. Aquí tengo 75. Y aquí. 62. Tengo un puñado de camisas. Así que de momento no me preocupa. Otras cosas curiosas. ¿Qué pasa? Aquí no hay prismáticos. Perdón. Reloj de arena. No lo estoy viendo. No lo veo. Sin embargo en este almacén. Tengo 276. Esto es espectacular. O sea. Ojalá pudiésemos hacer esto con todo. ¿Qué está ocurriendo con el prismático? Pues que la recarga me aparece en Poreperia y el consumo me aparece en Ilija. Así que yo tengo que transportar relojes de arena desde Poreperia hasta Ilija. Si estas cosas pueden ser posible que ocurra con un objeto, lo único que tenemos que hacer es duplicar el efecto con el resto. Hacer que los demás sufran. Hacer que los demás sufran la misma situación. ¿Cómo se consigue? No gastando. De esto, no gasto. O gasto muy poco. Por ejemplo, ahora gasté 4 para preservar persuasión. Vaya, no sé por qué se me encasquetó aquí en este muelle, pero ya recoloco el barco. Espero que el concepto de la prioridad os sirva como que el almacén está lleno. Hay que sacar algo. Venga, sacaremos esto. Al inventario. Ya le buscamos una ocupación. Tengo un montón de chatarra. Ahora voy a ir hecho esto. Ahora voy a ir a por esto. Voy a ir a por este libro. A por esta lava. Y a por uno de estos dos objetos de Levels 1. Que me viene bien. ¿Qué priorizo? ¿El jarrón? Pues el jarrón. Así que efectivamente voy a coger lava, libro y el jarrón. Lava. Aquí, libro. Y para el jarrón lo compro en el acto. Os voy a mostrar cómo se hace esa compra. Tú sacando en cada rotación en torno a los 300 millones, millón arriba, millón abajo, 300 millones por rotación vas perfectamente. Si sacas 400 por rotación vas excelente. Siempre que tengas, que no tengas Makuto. Si tienes Makuto tienes que sacar 450, 500 millones porque es como se hace bien. En esta rotación, como ya os mostré, saqué en torno a los 370 millones. De acuerdo. 370 millones, está bien, es perfecto. 370 por 2 son 740 millones hoy de beneficio. ¿Por qué? Porque si yo saqué 300 en esta rotación, en la siguiente tengo que sacar algo relativo. Y si no es el caso, es porque hay menos Level 5. Pasa otra cuestión curiosa y es que podemos, como esta es la última rotación del día, podemos dejar que pase el tiempo. Podemos dejar que pase como ya no importa, ya no hay más rotaciones. Al día siguiente, 4 horas después, lanzamos otro pergamino de estos. Dentro de 3 horas volvemos a lanzarnos uno de estos. Y pasamos de tener en una rotación 1.250.000, pasamos a tener 1.500.000 de persuasión. Ese es un punto bastante interesante. ¿Cómo hacemos esta recarga? Pues abrimos esto, abrimos esto, ponemos aquí verde. Vamos aquí. Compramos 600. 6 millones de inversión. Vamos aquí y trasladamos la Mave 600. Inventario. Y ya tenemos la compra realizada y vamos con destino al objetivo. Consumo actual, 230. O sea que ya estamos utilizando el pergamino que me lancé. Me voy a hacer esta rotación, me voy a hacer esta, o sea, esta isla, esta otra y esta otra. Y me va a sobrar persuasión. Entonces, claro, eso hay que ir ajustándola. Al final, el último trueque será este, que no lo voy a tocar. No lo voy a tocar, pero no sé por qué me da la impresión de que me va a sobrar persuasión. ¿Habré sumado mal? Es que es este también. Siguiente destino, aquí arriba. Me da la impresión de que algo sume mal porque tengo más persuasión que consumo. O me equivoco, 6 más 4, 10, 14, más 2, 16. 185. Me da para todo, incluso para este. 185. Ah, no, no. Efectivamente, solo voy a poder coger 4 palomas. Correcto, era lo que contaba. Solo voy a poder coger 4 palomas y tengo que dejar esta isla. Al final, esta no me acuerdo, creo que no la conté. Entonces, no saqué 370, saqué unos 340 millones porque esta la conté antes y debería no contarla ahora. Funciona así. Pero como veis, se sacó un buen pico de una sola rotación. Un buen marco de tiempo, una buena rotación, un buen dinero y una buena recarga. Repetimos este principio de intentar subir los objetos Levels 2 y Levels 3 a 100 unidades y luego empezamos a gastarlos tranquilamente. Siempre que aparezcan 3x1, si el objeto está muy bajo, lo recargamos. Si tenemos de él 100, por ejemplo, si a mí me aparece prismático, es un desperdicio absoluto gastar persuasión en recargarlo porque tengo 276 unidades. Esto hay que dejarlo así. Cuando te pidan prismático, lo gastas, pero no lo recargo. Esa es la estrategia. Así que yo creo que esta parte ya quedó bastante bien. La podemos dejar en este punto. Espero que os haya sido interesante la estrategia de qué preservamos, qué meta tener con el almacén y qué tenemos que perseguir. Es muy básico. Queremos todo el Level 5 y todo el Level 4, pero manteniendo un orden en el almacén. ¿Qué orden? Que todo crezca hasta 100 unidades. Y vamos teniendo un orden, sabiendo que estamos gastando y que vamos ingresando. Así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo.